¿Qué es el pan dulce peronista? Bien, ¿cómo surge esta iniciativa de hacer un pan dulce solidario para que todas las familias puedan tener uno en Navidad? Venimos de cuatro años de desastre económico, donde se perdían muchas fuentes de trabajo. Esta es una fábrica recuperada, tanto en imprenta como en la panadería, donde muchos compañeros se quedaron sin trabajo. Al volver el gobierno peronista, empezamos nuevamente a trabajar y bueno, surgió un compañero, la idea de hacer algo alegórico. Y la verdad que fue recibido bien, a la gente le gustó y acá estamos ya por segundo año. Buena reacción de la gente, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Es una buena reacción y vos pensás que es un pan dulce artesanal de medio kilo por 300 pesos. Es muy económico.